¡Hola! 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 ¿Qué más? ¿Qué hacen? ¿Cómo van? ¡Hola! 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 Amigos, el día de sábado hicimos el envío. Entonces vamos a traer aquí una recopilación pues sencilla de lo que hicimos ese día, de las preguntas que nos hicieron ustedes que querían saber. Ahí las vamos a traer ahorita en lo que van a ver. Y como los momentos graciosos que pasaron en el envío, entonces ahí lo van a encontrar a partir de... ¡Ya! ¡Ya! ¿Listos, listos, preparados o qué? ¡Mister! ¡Qué cruel! O sea, están muy crueles cada vez. ¿Quieren verlas sufrir? ¡No hemos arrancado! ¿Quieren verlas sufrir? ¿Ya está? ¡A tu hola! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora te la van a poder llorar! Amigos, gracias por seguirnos. Gracias por el apoyo. Les estamos muy, muy contentos por ese apoyo de ustedes. De verdad que nos tienen. Mire, estamos muy felices por eso. De cuenta que Anza sale llorando de los sustos, de los nervios. O yo, de pronto salgo llorando. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Sí, nosotros somos pareja. Que si nosotros somos pareja. Ah, sí. Somos pareja. Sí. Somos casados, baby. Estamos casados. A ver, miramos qué dicen. ¿El pit maya? ¿Tienen hijos? Sí, sí, sí. Tenemos, estamos, tenemos unas chiquitas hermosas. Luis, feliz matrimonio. Es una excelente unión de matrimonio. Gracias. Ah, está bonito. Muchas gracias Luis. Sí, ahí me toca sufrir en la pared. Ahí vamos. ¿Qué fue lo que les animó a realizar reacciones? Pues amigos, nosotros arrancamos el canal con una idea como que era de traer temas de películas, temas de... Tráileres, películas, de comentar, digamos que los resúmenes, pero pues no dio. No, no es que me haya dado por el pronto, no sé por qué. No sé por qué no pega tanto, realmente es como que yo siento que ese tema lo tienen como muy pocas personas y ya los que se lograron subir a ese tema son pocos. O sea, no es tan fácil adaptarse a ese mundo del tema de películas, de comentar, de series. Exacto. Es muy demasiado complicado. Entonces, y no sé por qué nos estamos reaccionando de pronto a comediantes y vimos que el apoyo de ustedes fue súper chévere y ustedes mismos nos necesitaban a seguir, a seguir, a seguir. No, de hecho, acuérdate que una vez Jimmy vio un video de Franco, porque Jimmy sí es súper... Me encanta Franco Escamilla y él me dijo, oye, ¿qué tal si reaccionamos a Franco Escamilla de México? Y reaccionamos al de Colombia. Exacto, yo no tenía ni idea y yo le dije, ¿será que chiste sí? Y me dijo, dale, pues hagámosle esta... Pero fue la primera vez, primera, primera vez y dijo... Y ahí fue el strike. Y pues aprovechemos, sí. Fue el primer strike. Y me dijo, y aprovechemos que, pues que él hace poco estuvo en Colombia y pues reaccionemos a ese pues para... Somos colombianos y miremos qué tal lo hizo en Colombia. Nos encantó, hicimos el video, fue púchica, ese, gracias a Franco a ese video, subimos de verdad de seguidores, no sé, estamos... Subimos como 300 seguidores de ese video y a los dos, no sé, fue como a los dos días. Sí, como a los dos días, tome. Tengas otra strike. Entonces, pues no, entonces por eso dejamos ahí pendientes, aquí vamos a... Fue de Franco, juegues. Sí, búfalo, yo leo todos los mensajes, Anzo se encarga de contestar, yo casi no contesto. Pero yo le voy contando, yo le voy contando, yo aquí soy juagada de la risa y le voy contando. Anzo me cuenta y yo también eso lo leo por allá, todos también. Sí, sí, sí. ¿Qué significa, qué significa Anzo? No, es un diminutivo de nombre. Pues es un diminutivo de mis dos hijas, entonces quise ponerlo y entonces quedó Anzo. Y ahí contestamos la pregunta de Pedro, ¿cuántos hijos tenemos? Tenemos dos hijas. Dos hijas. Y de ellas dos está el nombre Anzo. Exacto. David nos pregunta que cómo comenzaron con México a reaccionar. Pues entonces lo que te decíamos, nosotros estamos con los comediantes mexicanos porque nos agrada, a mí me gusta mucho la comida mexicana, yo sabía de muchos, digamos, estandoperos que hacen reacciones y empezamos por ahí y pues ellos empezaron a seguirnos, a comentarnos, a sugerirnos, a que reaccionáramos a ciertos comediantes y pues por ahí arrancamos. Sí. Y pues ya también queremos pues darle, aparte de esto que estamos haciendo, pues también reaccionar a las ciudades de México. Inclusive la otra semana vamos a tener ciudades colombianas, si ustedes quieren que lo hagamos lo hacemos. Como los de Medellín, Bogotá. Búfalos Cruel. No se dejen de preocupar muchachos, Anzo por la intercesión de Jimmy se salvó. Por el tema del video que nos vio de sustos. Ay, Dios mío. Pero es por eso. Pedro, ¿cuándo visitan México? No, pues cuando, primero cuando haya esta. La money, la luca. Sí, es que para ir a cualquier país. ¿Cómo es que le dicen en México? ¿Cash? No. ¿El verde? No. ¿Cómo que le dicen a ustedes? ¿Cómo que le digo? Los verdes. No, este, otro tema, la plata. ¿Cómo es que le dicen a ustedes, amigos, a la plata, México? ¿Qué le decimos? La luca, el billete. ¿No van a venir a Ciudad de México? Sí, sí, sí. La idea es ir, claro. Claro, la idea es estar allá. Pero digamos que si todo va bien y todo de pronto, al final de este año, del año entrante, podemos de pronto ir a visitar México. Y lo primero que nos pensaba es ir de primer lugar allá. ¿A dónde a ir? A México. Ah, no, sí, a México. A México. ¿A qué? No sé, pero lo que sí prometimos es que ustedes nos abrieron las puertas, ustedes de verdad son muy bellos y nosotros dijimos, por solamente agradecimiento y porque de verdad que la Ciudad de México como tal nos está mejorando, vamos para allá. No sabemos a dónde sea Guadalajara, si a Cancún, si a Acapulco, a Ciudad de México. Esa impresión que por lo que hemos visto en México, sí, se parece mucho a Colombia, tienen cosas muy parecidas, demasiado. ¿A qué se dedican a otra corta aparte de hacer reacciones? ¿Contestas? Contesta. Amigos, yo soy ingeniero, yo soy psicóloga, entonces por ahí trabajamos en nuestras cositas varias y pues aquí andamos el duro también al canal. Sí. Pues en eso andamos, en eso somos. Hay millones de mexicanos que seguimos a colombianos, deberían de aprovechar, sí, pues ahí vamos, igual no lo hacemos tanto por aprovechar, sino porque nos encanta uno Sí, sí, sí. Y porque sentimos el apoyo de ustedes, entonces eso nos motiva a seguir, o sea, sin el apoyo de ustedes, uno como diría, pues no, no vale la pena, por ustedes estar ahí con nosotros pues nos anima muchísimo a seguir, eso es lo bacano de esto. No, y así como les dijimos, nosotros al principio, ya una vez que empezamos a ver lo de que los comediantes estaba bueno, dijimos, vamos a empezar a reaccionar a todos los países, pero como les dije, no es molestando, o sea, no hemos podido salir de México porque es que hay muchas cosas, o sea, hay una infinidad, una cantidad de cosas que, por ahí queremos hacer un video de las Islas Galapagos, en Ecuador, se ve súper genial, ya lo tenemos listo, pero entonces vamos a hacerlo y resulta que encontramos otro video y otro de México y otro, entonces suéltennos, por favor. Pero, bien, sigamos acá. Increíble. Entonces, ¿saben qué me gustan las reacciones? Incluso ahorita que los veo, por poco que lo escucho, son personas transparentes, bueno, tratamos de hacerlo así, sin ánimo de ver la cara a nadie, en verdad. Pues la verdad, eso sí, somos realmente así, nosotros no estamos aquí buscando, no, lo hacemos porque nos gusta, dos, porque sentimos el apoyo de ustedes, eso es lo importante para nosotros, y que nos siguen, y que les gustan las reacciones, y que nos sugieren, y por eso también somos muy activos en los comentarios de YouTube, y nos gusta contestarle a casi todo el mundo, pues porque nos gusta esa interacción con la gente, nos encanta eso. Si no les contestamos, es que de verdad ya empiezan a llegar demasiados mensajes, que se les agradece, entonces, si ustedes de pronto ven que estamos contestando mensajes de hace un mes, es porque pues, ahorita los vimos, entonces estamos contestando lo que nos va llegando. Jimmy, mira qué curioso, así te figurabas como ingeniero, no sé por qué, y a tu señora, no se me pasó ni idea, que era para una psicóloga, sería muy normal. Lo sé, estoy loca. Ella es, ella es, me lee la mente. De verdad que es que es más tremendo. Mira, yo soy tan raro que dice Ubalo, cuando escribimos ando, es por el corrector automático que no conoce el anzo. Eso es verdad, ponlo ahí como palabra, palabra preterminal. De verdad que sí. ¿Ya habían hecho un envío antes o es el primero? Habíamos hecho el envío del mundial, duró como una hora y media, pero pues digamos que estaba así como medio, medio, porque pues habían unos temas de ajustes, no pudimos reaccionar como tal al sorteo en vivo y todo, pues porque pronto... Con temas de Copi, entonces. Con temas de Copi. Pero lo hicimos en vivo y todo nos estuvo bien. Pero así todo y quedó Cher y como, no sé, como 20 personas nos acompañaron mucho en el caso también a los que estuvieron ahí. Ese día, a más que era una hora al mediodía. Uy, sí. Y a México le tocó contra Argentina. Uy, contra Argentina. Contra Ecuador. Yo les digo que es un mexicano. Eso sí les tocó duro, ¿para qué? Que los quiero y los estimo de verdad de todo corazón. Me van a echar la madre. No, no, no. No crean que Ecuador es fácil. No. Ecuador es un equipo jodido. Yo sí les digo que Ecuador es difícil, sí. Ustedes no lo han tenido tan, tan, tan fácil. Rulo, Rulo ya tirándonos a la cabeza, ¿no, Rulo? ¿Cómo así? ¿En qué grupo quedó Colombia? ¿Qué onda el grupo? Uy, se fue. Se les eliminado. Con Italia, con Italia. Dirá, Rulo, por lo menos nos toca contra Ecuador. Se le interesa. Ya en el canal le hemos hecho cuatro, cinco, cuatro, cinco y dos de Maxor. Búscalos. Hemos hecho el de... Se rompió el celular. Grito de guerra latinoamericano. Uy, el de terror se le cayó el celular. Sí, y Max se le... Se asustó igual. Ustedes, vea, ustedes podrán decirle que no, y estuvo suave, pero se los juro que Artica me ha puesto y no me puedo dormir. Ahorita, hermano. De sus dos. Hermanos míos. Les dijo que ahora estaba aquí penar con ella. Pero bueno. Me recordaron el avocate, se llevan el mejor y nos dejan el más feo. Así es. Como uno tiene lo mejorcito, le explotan y no se le dan los residuos. El monólogo de Franco de Colombia, cuando habla de los aguacates, el aguacate colombiano es así de grande, bro. Eso. Sí, de verdad, es así de grande. Vayan a administrar. Comen 5, 20. Vayan a administrar y en el Instagram de mi gente de tipo, la que tenemos con Anzo, viene a bandeja paisa, hay una tajadita de aguacate. Y verá que es una tajadita, es así. El aguacate de ustedes es respetable, es así. Es el negrito, sí. El de nosotros es una cosa que como que comió esteroides. Eso es aguacate, güey, mané. El aguacate es así. El chorizo es también grande, grande, grande. Un huevo de jolco, sí, exacto, un huevo, exacto. Tal vez como le dijimos que me llaman huevo de jolco. Un huevo de jolco, de verdad. Pero bueno, bueno. Sí, es que son. Aquí se hace tipo aguacate. Y nosotros pues también nos llega el mexicano, chiquita mañana empezamos a sembrar, que es el aguacate. El aguacate de jaz, así lo llamamos. El chiquitico. El jaz. Ah, ¿ese es de México? Sí, sí, es mexicano. No, mire, pues, si uno lo viene y dice, ay, terrorita, tú eres el papá. Y verde, sí, exacto. El huevo de jol es exactamente igual, verde y así de ese tamaño. Y bien rellenito de aguacate. Ya. Eso no va a poder comer un aguacate tranquila. Qué berracos ustedes. Denle el pie para que siga bajando. Como dice el padre, no necesito tanta información. No sé, no sé, no sé. Pero es que es verdad, mire. Como lo que antes colombianos son. Bueno, ya lo vamos a ver. Varios se andan imaginando así. Ustedes, amigos mexicanos, ¿cómo creen que le ven en el mundial? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que les pedir con Argentina? No, yo sé que ustedes van a decir, no, bien, bien. Yo sé que hay que tener positivo. No, siendo sincero. Sí, sean sinceros. No sean así. Porque yo también, hasta antes de que Colombia saliera, yo decía, van a meter un gol y vamos a entrar. Vamos a clasificar. Pero no. Sí, pero no sabía que iba, ¿cómo le iba? ¿Ustedes cómo creen que les va a ir en el mundial? Porque es que sí, hay que ser sinceros. Enfrentar a Argentina, güey, pucha, es que le tocó muy duro a Argentina. Ecuador, que no es nada fácil tampoco. Escucha. ¿Cuál es el otro que le tocó? Ya no me acuerdo. ¿Cuál es el otro que le tocó, amigos? A mí no me gusta el fútbol. Él se salió por la tienda como que ¡ah! Sí, la verdad es que yo, ética, también como salió por la tienda, a mí tampoco me gusta el fútbol. A mí tampoco me gusta el fútbol. Horrible. Aquí dice, es un placer saber más de ustedes, aunque entiendan lo mismo de siempre sin quinto partido. Sí, como siempre sacando al cuarto. Qué mal genio. David dice, sé que son jóvenes, pero se pueden preguntar qué edades tienen. ¿Cuántos nos ponen? A ver, sean sinceros, sean hipócritas, hagan el favor, digan la verdad. ¿Cuántos creen que tiene Jimmy y cuántos creen que tengo yo? 35. Mira el bagadí tirándole al palo ahí con... Sí, está pegándole ahí más o menos. Pero ¿quién tiene 33 y quién tiene 35 según tú? Dinos, por favor. Jimmy 32 y eso son 30. Entre 30 y 35, ¿ven? Está tan mal. ¿39? ¿Pero qué? O sea, lo voy a bloquear. Alejandro García 34 y 25. No, van por ahí, van por ahí. Están cerca. Están por ahí. Están cerca. O sea, Julio, ¿tú crees que yo soy una satacuna así que yo soy mayor qué? Bloqueado. O sea... Ajá, ¿cómo así? Increíble, ¿eh? Pero no se está dando garras y se le gustan los pollitos. Ustedes son pollitos. Y más, ah, que tiene las colombianas, háganme el favor. ¿Qué tal, ah? Amigos, ahí está la bandeja paisa, ¿sí la ven? Entonces, ¿qué tiene? Mírala. ¿Qué tiene? Entonces, tiene. Esto es chicharrón. Yo voy a saber, no, todavía estoy muy llena. Platanito frito. Platanito frito. Carnecita asada. Eh, carne molida. Huevito frito. El aguacate que les decía, aunque ese aguacate está pequeño y está apenas una tajadita. Imagínense si así es el tamaño. El chorizo. El chorizo al lado del aguacate. Ahí está. No, no, vamos a volver con el tamaño de los huevos del huevo. Arroz. Arrocito. El huevo. Y los frijoles. Esa es una bandeja paisa. Hay arepa. Y debajo está la carne molida. Sí, y aquí hay una arepa blanca que esa arepa a mí no me gusta. Que es una arepa blanca. Yo sí. Que es muy antioqueña. Es muy de Medellín esa arepa. A mí no me gusta. Es que es muy incipia. No sabe nada. Entonces no. Eso es. Y esos frijoles tienen chicharrón dentro por si las moscas son. Sí, esa vaina es. Entonces, ¿cómo la ven, amigos? O sea, la gente que no está preparada para esa vaina, de verdad que les hace daño. Es una delicia. Era una de mini Hulk. Exactamente, eran los mini Hulk. Podemos llamar aquí en el lente de uno de esa paisa a la mini Hulk. Otra vez con los aguacates. ¿Cómo deben ser los huevos y el aguacate al lado de la salchicha? Oye, si es que esa vaina se ve gigante, amor. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Amigos, gracias. Y el like, Rudy dice que casi se olvidó el like. Bueno, gracias por ese like. Gracias, hablamos. Muchas, muchas gracias. Chao, chicas, chau, nos estamos hablando. Chao.